Todas vivas en la memoria. Homenaje a mujeres detenidas desaparecidas durante la dictadura. Escritoras de Auch Mas. Alicia Mercedes Herrera Benítez, de 52 años de edad, casada, un hijo, se desempeñaba como dueña de casa y fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, el día 4 de agosto de 1976. En su domicilio, pocas horas después de la detención de su cónyuge, hubo Vivanco Vega, militante del PC. En los días siguientes, fueron también detenidos su hijo y dos familiares más, todos desaparecidos. El esposo de Alicia fue por pan y ya no volvió. DINA lo pescó en la calle. Alicia fue la siguiente y luego su hijo. No hubo migas de pan para señalar el camino. Seguirían el marido y el hijo de Carmen, su cuñada. Buscadora incansable de sus cinco. La incertidumbre nuestra es eterna, decía Carmen, y cuando llegaba finalmente a esa casa sola, se ponía a hablar con las paredes. Los detenidos desaparecidos son ellos y los que quedan acá, llenos de preguntas, intentando renovar la esperanza cada día. Casa o calle, Villa Grimaldi, Vicaría de la Solidaridad. Cuántas gestiones legales y cuánta invisibilidad, ante un grito que cada vez sumaba más voces. Mientras ustedes estaban donde, Alicia mujer, Alicia madre y esposa silenciada. Tantos años después, y aunque no te haya conocido, pregunto, ¿dónde estás, Alicia? ¿Dónde están los tuyos? En ti, tu nombre y sus nombres, y la memoria de todos. No hubo migas de pan, pero están las palabras. Alicia, te seguimos nombrando. Francisca Bercuelo, Santiago de Chile, 2024